Ya no tengo palabras de todo y de nada El tiempo se las llevo, solo queda la noche en mi interior Ya está frío de amor Por hoy esta calma que rompe el corazón De esta guerra yo he sido el perdedor Y se esclava muy dentro este silencio Eterno y mudo como el recuerdo Del amor que tú me dices, silencio Tan grande, tan vacío y tan muerto Como quemas de dolor del silencio Me llena cada espacio mi cuerpo Como duele este silencio de amor Que difícil se ha vuelto Seguir respirando, sabiendo que ya no estás Si pudiera encontrar una razón Que me ayude a entender que no vas a volver Y esta herida que sangra en mi interior Y esta espina clavada sin razón Y el inmenso dolor de este silencio Eterno y mudo como el recuerdo Del amor que tú me dices, silencio Tan grande, tan vacío y tan muerto Como quemas de dolor del silencio Que llena cada espacio mi cuerpo Como duele este silencio de amor Como duele este silencio Ey, esta herida que sangra en mi interior Y esta espina clavada sin razón Y el inmenso dolor de este silencio Eterno y mudo como el recuerdo Del amor que tú me dices, silencio Tan grande, tan vacío y tan muerto Como quemas de dolor del silencio Que llena cada espacio mi cuerpo Como duele este silencio de amor Silencio Silencio Tan grande, tan vacío y tan muerto Silencio Que llena cada espacio mi cuerpo Como duele este silencio 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 Silencio